Fíjese que le tengo una propuesta, fíjese que nosotros estamos haciendo una actividad ahorita para las personas que están apoyando a Papi y que justamente están apoyando a Wendy, ¿verdad? para la alcaldía, entonces nosotros, mire, estamos buscando personas que realmente sean nacionalistas y que nos quieran apoyar, se les va a dar un bono de 4.000 empiras, creo que por tres meses o dos entonces, 4.000 empiras no caen nada mal, solamente usted me tiene que conseguir prácticamente su trabajo son conseguirme 20 personas que vayan a votar por Papi y que vayan a votar por Wendy nombre completo, número de identidad, número de teléfono y preferiblemente que sean del área de aquí de Santa Rosa, ¿verdad? mire, necesitamos gente, movilizadores, ya sea en el Federico, en la Jerónimo o ahí por el lado del Barnica entonces no sé si usted me quiera apoyar con eso